¿Qué es el paro nacional que inició el 28 de abril? Y por el bloque capital de las águilas negras, además de referirse directamente a estos líderes, extiende las amenazas incluso a sus familiares. ¿Pero qué son las águilas negras o dónde provienen estos panfletos? Al sol de hoy no se sabe con exactitud de qué o de quiénes estamos hablando cuando nos referimos a las águilas negras. Si lo comparamos con otras organizaciones o estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo, por poner un ejemplo, de las que sí se tiene más claridad sobre su estructura interna, sus liderazgos y las formas de actuar. Al parecer, las águilas negras son una suerte de marca o un eslogan que es utilizado por sicarios y mercenarios que ofrecen unos servicios de seguridad y que son contratados por terceros particulares. Aquí es importante hacer un llamado a las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, a la DIPOL, a la Fiscalía General de la Nación e incluso al Departamento Nacional de Inteligencia que deben entrar a investigar y definir claramente de qué se trata cuando nos referimos a las águilas negras, ya que además de llevar varios años en este tipo de amenazas y sacando varios panfletos, le hacen un gran daño a la democracia y al ejercicio legítimo de los líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país.